a los sub-20, yo ya había planteado en la editorial un poco los inquietudes que nos presenta la nómina que que entregó el técnico Patricio Mazabal, fundamentalmente porque, claro, había jugadores que que hicieron todo el proceso, Rocco, el central de Guachipato, titular, capitán, con minutos en primera, para afuera, para afuera Daniel Gutiérrez, que también fue consular en buena parte del proceso, que ha tenido pocos minutos en Colo Colo, pero uno lo recuerda, por ejemplo, en un clásico ante ante la Universidad de Chile, anulando a a la Rivey, por ejemplo, jugando de lateral derecho o de central por la derecha, un jugador con múltiples con múltiples condiciones, no está Jordi Thompson, tampoco que son de la ausencia más relevante, y eso llama la atención, llama la atención por lo sorpresiva de alguna ausencia, más allá de la libertad que tiene el técnico de escoger a su equipo, ¿No? Sí, faltaron también que estuvieron en el proceso Juan Ignacio Figueroa de Guachipato, Alberto Letelier, Dohiguin, que fueron jugadores que estuvieron bastante en la nómina. Los convocados, para que la gente, para luego el análisis, Arqueros, Tomar Guillén, de Universidad Católica, Vicente Reyes, que estaba jugando en Atlanta United en Estados Unidos, y Eduardo Villanueva, de Colo Colo, los tres porteros que ellos estuvieron siempre en las nóminas, los defensas, Tomás Avilés, de Racing Argentina, Darko Fiamengo, de Colo Colo, Michael León, de Palestino, Marcelo Morales, de Universidad de Chile, Sebastián Pino, de Universidad Católica, Yajir Salazar, de Universidad de Chile, y Matías Vázquez, de Magallanes. Volante, Lucas Asadis, de la U, Cristóbal Castillo, de O'Higgins, Renato Cordero, de Universidad de Chile, Joan Cruz, de Colo Colo, Jason Fuentealba, ahora de la U, volvió a su grupo de origen, Brian González, de Universidad Católica, Martín Maturana, de O'Higgins. Y en ofensiva, Vicente Connelli, de Unión Española, Paolo Guajardo, de Santiago Wanders, Manuel Lolas, de Rangers, Darío Osorio, de Universidad de Chile, Diego Osa, de Universidad Católica, y Gabriel Norambuena, de Unión Española. Tal vez, para mí, Rodri, el jugador que más llama la atención su ausencia, es Bastián Rocco, por los minutos que ha tenido en primera división, porque es un jugador que se ha ido proyectando como uno de los grandes defensas del fútbol chileno, para mí es más que varios de los que están en la nómina, lo que sí, lo que sí, hay que decir que el técnico en los últimos partidos amistosos no lo estaba considerando dentro de los titulares, eso es un hecho, más allá de que sorprenda, más allá de que no no nos pueda convencer, es una situación que se había dado y lo saca de la nómina. Vuelvo a decir, para mí, es un jugador para ser titular, que tiene oficio, que tiene mucha potencia, que físicamente marca una diferencia para esta generación, y no está. Ah, tú mencionaste a Daniel Gutiérrez, Jordi Thompson, también habían desaparecido de las nóminas, más allá que Jordi Thompson, en algunos partidos, durante todos estos últimos procesos, que fueron muchos, fue titular él en desmedro, por ejemplo, de Joan Cruz, y Joan Cruz sí termina estando en la nómina, y nuestros dos jugadores, vuelvo a reír, llama la atención lo del delantero de Guachipato, Juan Ignacio Figueroa, también los Alberto Letelier, en estas nóminas, Rodri, que en todos los procesos, nunca estuvieron exentas de polémica. Nunca, 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 fíjate que yo estoy mirando acá, Transfer Market, de acuerdo a los nombres que tú me dijiste, no están todos los datos de los representantes, pero por ejemplo, uno ve que de los nominados, habrían tres de Felicevic, ya, que siempre hay que aparece acá, solamente tres de Felicevic, tres de AIM, dos de Olero, Oyer Group, Footway tiene uno, AIM, como te decía, tiene tres, RC también tiene dos representantes, Andes M, hablo de los representantes, tiene uno, y de los que quedan fuera, de los nombres que tú mencionas, la mayoría o son de de Oyer Grupo de AIM, la verdad, y esto hay que mirarlo ahora, considerando de que hay todavía casos donde no hay información, hay una sorpresa. No hay una tendencia marcada de nombres con un representante. No hay una tendencia marcada. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Salvo, salvo, que en los que no hay información, porque no hay información de Vázquez, de Salazar, de Brian González, de Avilés, de Maturana, de Osa, y de Lolas, en Transfer Market, en términos de de representación. Alguno de ellos puede ser también de Felicevic, o puede ser de AIM, y no lo sabemos. Hay un tema bien complejo en toda esta situación, y no nos vamos a a limitar solo a la sub-20, sino a lo que está pasando en el fútbol. Yo también he manejado información de cuántos jugadores están siendo coqueteados para cambiar de representante, y los que no cambian van saliendo de algunas citaciones en clubes o de algunas nóminas. Es todo un tema que hay que investigarlo más, pero sin pruebas contundentes, es muy difícil hablar de esto. Claro, claro que sí. Totalmente de acuerdo, pero pero lo que ocurre es que siempre ha habido una polémica, en cada nómina ha habido una polémica. Ahora, lo fundamental es que esta generación es buena, está Osorio y está Sadi, que son jugadores que van a ser la punta de lanza de 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 este proceso, por lo menos en la ofensiva, yo creo que le va a ir bien, también hay que decir que algunas polémicas han ido evolucionando, cuando en su minuto llegó Fuente Alba, fue muy criticado porque no venía de jugar en la Serena, se sentía que estaba ocupando el lugar de de cru en ese minuto, ¿Y qué pasó? Después el tipo se consolidó en la Serena, hoy día está jugando en la U, y jugó bien la gira en Costa Cálida, entonces, también ahí el pato Marzabal tal vez tenía algo de de razón, lo está llevando Fuente Alba ahora también al sudamericano, pero lamentablemente este influjo que a veces es muy subterráneo de los representantes existe, y no es un factor que uno pueda decir, no, esto no importa, no se considera, no, hoy día importa mucho, y hay que tener esta esta misión también censora de ir observando y mirando cuáles son las tendencias. Sí, sin duda, lo que sí a Chile le tocó un grupo relativamente favorable, porque recordemos que no va a enfrentar en la fase de grupo ni Argentina ni a Brasil, ni a Argentina ni a Brasil, lo que lo que siempre termina siendo una ventaja, Chile está en el grupo B, con Ecuador, Uruguay, Venezuela, y Bolivia, ese es el grupo de Chile en la fase previa, y pasan tres, o sea, tiene todas las de clasificar, hay que ver esta selección, porque muchas veces decimos, no, es un equipo que está bien, hay que ver cuando se compara con equipos de Sudamérica. Tuvo muchos partidos en la gira, con Perú, donde me parece Chile fue superior, con Uruguay, donde me parece fueron muy similares, fuerzas muy parejas, con Argentina se perdió, se ganó en algún momento, y tal vez lo más llamativo fue esa última parte donde se le pudo ganar a Brasil, que uno dice, ah, esta selección puede estar para algo, pero con el resto de las selecciones fueron fuerzas muy parejas, así que hay que verla en campeonato, hay que verla en disputa para ir haciéndonos una opinión.